Por lo que informa el BPS en todos los expedientes, en el expediente que envió a la Junta Departamental, da la impresión de que sí, digo, durante tres años se le estuvo reclamando a la Intendencia del 2015 ese tema, la Intendencia nunca contestó absolutamente nada, tanto es así que una parte del expediente dice que incansablemente le habían pedido que se le contestara la información. Y por lo tanto, digo, todos sabemos lo que sucede cuando se hace caso omiso a una intimación de cualquier organismo. Y en este caso, mucho peor. Por eso es que decimos que se podía haber arreglado de otra forma. Y lo segundo es que yo le consulto a cualquiera, no precisa ser empresario, cualquiera recibe una intimación de un organismo del Estado, bueno, vos por lo menos participás, vas, discutís, negociás, ves qué planes hay, pero no así, a que bueno, si nos piden tanto, pagamos tanto. Nosotros decimos también que si hubo un error hay que arreglarlo, porque eso es responsabilidad de la administración que asume. Nosotros cuando asumimos en el 2005, vaya si tuvimos cuentas que pagar y cosas para arreglar, muchísimo más graves que esta. Y bueno, y hay que arreglarlas porque cuando el gobierno asume, asume con todo lo que hay. Así que bueno, y lo que sí le recomiendo al Intendente que cuando él dice yo no tengo conocimiento de que haya ningún otro caso, que por lo menos averigüen o vean si no hay más casos. ¿La situación se daba? ¿Era una contratación? ¿Era un pago de sueldo? ¿Eran partidas? ¿Qué es lo que surge de eso? ¿Eran contrataciones puntuales y se había fijado una partida por mes? Por lo que yo sé, primero, la banda se crea en el 95 y durante 10 años funciona así, absolutamente todo. Nosotros en el 2006, a un año de haber iniciado nuestra gestión, solucionamos el tema de alrededor de 14 o 15, que eran los que podían solucionarse. Pasaron a ser funcionarios municipales. Los otros no podían, aparentemente, por lo que me cuentan, porque muchísimos de ellos eran jubilados. Y por lo tanto se le daba una partida al profesor Mañay, que era el que distribuía. Pero bueno, si eso está mal hay que arreglarlo nada más.